Muchas gracias por aceptar la invitación, por participar y aceptar la invitación de Origen 23 y bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias Andrés, una alegría y un privilegio estar aquí esta tarde con vosotros. Gracias, aquí lo único inconveniente es que se entra por la ventana, que es una ventana, no es una gran puerta, hay que entrar un poquito. Bueno, yo soy chiquita, ¿sabes? Mi cuerpo es muy pequeñito y cabe por cualquier sitio. Por eso estás aquí, porque tienes cabida. Yo siempre digo, de forma metafórica e irónica, pero cierta, que todo el mundo nos cabe por la ventana, que la ventana es un lugar muy especial y me gusta que vengan personas especiales como tú a compartir el proceso y esa presencia, que acostumbras a compartir en todo lo que haces. Muchas gracias Andrés. Pues bueno, es la primera vez que nos encontramos. Hemos hablado, creo que telefónicamente, por WhatsApp, pero todavía no tenemos el gusto de conocernos en persona y darnos un abrazo. Pero sí nos unen varias cosas en común, ¿no? Creo que hemos participado en diferentes canales, en días independientes y además, nuestro querido Sergi, ambos tenemos un libro prologado por él, ¿no? Sí, sí. No sabía que tú también tenías un libro prologado por Sergi. Bueno, el prólogo me lo hizo ya hace bastante, pero va a ver la luz ahora, en una semana. Vale, vale, vale. Sale a la luz del libro. Muy bien. Y bueno, realmente todavía no ha salido, así que en pre. Esperamos. Así. Bueno, pues no sé por dónde podemos comenzar, qué es origen para ti, qué te apetece compartir en esa línea. ¿Origen? Para que no nos ve nadie, que estamos solos en la intimidad. Vale. Bueno, para mí resuena la palabra fuente, ¿sabes? Cuando escucho la palabra origen, me evoca mi fuente, ese lugar de donde todo proviene, de donde todo emana, ese profundo océano silencioso del cual surge todo y al que todo vuelve, nuestro ser, nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza, siempre aquí, siempre presente, siempre accesible, y al mismo tiempo insondable, al mismo tiempo profundísima. Origen es de donde siempre estamos surgiendo y está siempre expresándose a través nuestro. Somos su extensión. No ha llevado al origen, pues sí. Qué bonito que has compartido. Siempre se está expresando a través de nuestro. Claro que sí. Sí, sí. Para que estemos más cerquitas. A distancia, yo, yo, digo, tú estás muy bien. Sí, bien. Ok. Perfecto. Qué bonito, sí, porque el encuentro de origen va de eso, por eso me vino esa palabra, y Sergi precisamente fue la persona que lo supo y lo libró conmigo. Y es verdad que lo que tú acabas de decir, la fuente que emana, donde emana todo, donde todos estamos, donde todos somos, al final nada de lo que decimos es tal cual, pero sí apuntan. Apuntan, claro. Y sobre todo permitirle, apartamos un poco para permitir que hable a través de nosotros, y se desarrame allí. Sí, sí. Parece cuando lo enunciamos así, o lo comentamos como si fuera algo muy alejado, o muy profundo, y sin embargo, al mismo tiempo, es lo más íntimo, lo más cercano, lo más aquí, ahora. Y esa es la parte que a mí más me entusiasma, saber que, aunque parezca tan profundo, tan insondable, en cualquier momento de nuestra vida tenemos acceso a él, solo con conectar con esa vida que se está manifestando constantemente en todo lo que hacemos, en todo lo que se mueve, porque no hay nada separado de él. Entonces, todos nuestros gestos, todas nuestras sensaciones, nuestra propia respiración, surge de ahí. Entonces, no es nada tan misterioso, sino totalmente íntimo, accesible y entrañable también. Totalmente. Fíjate, mientras hablaba, me venía como tan profundo, ¿no? Incluso lo que puede ser visto desde la mente como complejo, ¿no? Sí, incluso. Al final, es tan simple como apartarse, porque solo estamos enturbiando, impidiendo, bueno, creyendo que impedimos, ¿no? Ese origen, ¿no? Al final, lo más que podemos llegar a hacer es a interrumpir su manifestación. En el momento que dejamos de hacer, nos dejamos caer, aparece lo que es, que es algo muy simple, que nos cuesta desde nuestra mente, pero al final es tan simple como no interferir, no meter la pata. Quitarnos de en medio. Quitarnos de en medio, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo cuando pierdo mi paz, que es con frecuencia, evidentemente me suele sorprender, fuera de ahí, con relativa frecuencia, con mucha frecuencia, me da igual. Digo, ya estoy metiendo la pata Andrés, ya está Andrés por ahí haciendo de la suya, ya está mi personaje queriendo hacer algo, creyéndose alguien. Sí, y lo hermoso de esto es que hasta eso, que yo también frecuento a veces ese monólogo, hasta eso es abrazado por el origen, hasta eso es incluido, hasta eso forma parte, ¿verdad? Correctísimo, Dora, porque justo ahí antes, creo que como gran parte de la humanidad, cuando te das el paso y cuando te sorprendes ahí caído, te enfadas, ¿no? Y te traes, otra vez, otra vez estoy ahí en el automático, ¿no? Pero hay momentos, como tú bien dices, que hasta eso se habrá. Dice, gracias, a eso me doy cuenta, no me doy cuenta, vuelvo a ser consciente. Porque yo siempre digo, si tomo conciencia de la inconsciencia, ya desaparece, ya estoy otra vez consciente, ya estoy en el origen, ya vuelvo a casa y lo acomodo con paz. Mientras permanezco en la ignorancia y no me percato de ello, ahí sí, hay un pequeño secuestro temporal. Efectivamente, no hay nada que se escape de esa gran inclusión, de ese gran abrazo que todo es. Esas supuestas caídas, entre comillas, son amabilísimas y amorosamente permitidas constantemente. No es algo ni siquiera, pienso a veces, que tengamos que permitir, es que ya está permitido, es que ya está permitido, ¿verdad? Esa ola ya ha sido aceptada, esa ola ya ha sido permitida. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nada, unirnos a eso que ya está siendo. Dejarnos caer en eso que ya está siendo. Es demasiado simple, ¿verdad? ¿Qué nos queda por hacer? Dejar de hacer. Dejar de hacer, dejar de intentar. Pero es lo que está pasando, o al menos si lo siento yo. Yo creo que ya llega la hora de dejar de quejar, o de lamentar, o de intentar llegar, o de buscar, o de encontrar. Yo creo que ya es el tiempo de parar, de gozarlo, de enterarlo, de vivirlo, de habitarlo, soltándonos puñeteras veces. Total, total. Así, así lo siento yo también. Es tan simple y tan accesible y tan inmediato como sentir la vida aquí presente, tome la forma que tome. Dejar de oír de situaciones que la mente cataloga como inadecuadas o poco espirituales. Estar justamente aquí con lo que hay, porque nada de lo que hay está fuera de ese gran origen, de ese gran todo. Entonces, es tan simple como aquí es ahora donde está la vida. Vibrando en mis manos, respirándose en este aliento, moviéndose en esta emoción que me visita. Brillando en los ojos de esta persona que contemplo, o en el ruido de la pelea que tiene la vecina con su marido ahora mismo. Como no hay nada que se escape de eso. Pero la mente sí que hace muchas clasificaciones, ¿no? Y por eso nos aprendemos a ir de aquí. Sí. Es como tan simple que nuestra pequeña mente no se lo quiere creer, ¿no? No se lo quiere creer. Eso tiene que ser más difícil. Eso tiene que ser más difícil. ¿Cómo puede ser tan fácil? ¿Cómo puede ser tan fácil? Y a lo que es fácil e inmediato ella le llama ordinario, vulgar, no puede ser esto. Y no hay nada, no hay nada ordinario. Todos los momentos, cuando los miramos en lo profundo, son excepcionales. Son los momentos perfectos para despertar. Por mucho que la mente los juzgue de inadecuados, ordinarios, burdos. Es la íntota extraordinaria. Claro, pero cuesta. Lo decimos, lo conceptualizamos, pero cuando llega la hora de la verdad es como que hay tal automatismo de rehuir lo inmediato, ¿verdad? De rehuir la vida aquí presente, de dejar de sentir lo que está aquí creyendo que en otro lugar, en el momento siguiente vamos a encontrar eso que buscamos. Que está tan automatizado en el cuerpo, que sin darnos cuenta ya nos hemos alejado y hemos juzgado subliminarmente esto, yéndonos de aquí. Y es por eso que es tan necesaria la atención que estoy experimentando ahora. Es tan necesario recordar una y otra vez. No, no es aquí que estás experimentando. Esto es el momento de despertar. Es ahora, no es cuando pase esto, cuando llegue lo otro. Es ahora, siente, nota tu respirar, siente tus manos, siente el... Para mí está siendo cada vez más importante este aterrizaje constante, ¿sabes? Me ha ido tanto de mi vida. Imaginamos el cielo allí, y el cielo al final está aquí, otra vez del sentir. Dice, ¿cómo va a ser? Exacto. ¿Cómo va a ser? Sí, ya lo decían mucho el maestro, no sé si era Rumi que decía que la salida era para adentro, ¿no? Es como tan loco, y a la vez tan cierto. Es tan simple como el sentir. Es tan simple como el sentir. Total, porque todo lo que sentimos está empapado de esa vida del origen. Después de mucho andamiaje y andar, al igual que imagino tú, y otras muchas personas, pues te das cuenta, bueno, porque Dora también es psicóloga, no te he presentado, al igual que yo, pasa terapia, ¿no? Y es bella, y es escritora, y va a hacer muchas cosas para hablar bien. Pero después de mucho de eso, te das cuenta que es tan simple como sentir, sentir. Y todas estas terapias, caminos, vías, que están muy bien, es decir, son herramientas, variedades de la mente y para la mente. Pero al final, el último clic es sentir, es para adentro, es decir, ah, desde aquí sentir, desde allí también, aquella patología. Es todo lo mismo. Es tan simple. Y es lo que más reunimos, ¿verdad? Que para uno a pensar y dice, ¿y para qué estudia ahorita? Es un poco loco, pero no es así. Totalmente, totalmente. Porque tenemos tan arraigada la huida del sentir, es decir, la huida de la vida. Si es que la vida simplemente tenemos acceso a ella sintiéndola, viviendo. Y tenemos tan arraigada la huida mental de la vida, el juicio de la vida, el esto no es adecuado, el esto no vale, que necesitamos. Para mí lo único es que hago con las personas con las que me encuentro cada día y conmigo misma, es perderle el miedo al sentir. Soltar todos los juicios que tenemos contra lo que hay aquí ahora y permitirnos que la vida nos traspase, nos empape y sea sentido. Y entonces se van todos los fantasmas. Totalmente. Fíjate cómo la herramienta, la mente, que sí es verdad que la formación y la universidad sobre todo sí nos explican, creo yo, que nos explican cómo funcionan. A menos lo que yo estoy viendo con más simplicidad cada vez está diseñada como para esto me gusta, esto no. Esto lo quiero sentir, esto no. La dualidad. El miedo, no lo quiero. Ay, pero esto que me hace sentir bien, sí lo quiero. Y ahí es donde nos enredamos, ¿no? En la selección, en ese público que tú estás dirigiendo. Pero en el momento ya que nos abrimos, decimos quién soy yo para elegir qué sentir. Me voy al cine, ¿no? Cuando elijo qué sentir. Esto sí, esto no, estoy aquí. Totalmente. No estoy vivo. Estoy... Totalmente. Totalmente. Porque además parece que sentir fuese una opción. ¿Siento o no siento? Siento esto que me gusta, siento esto que no me gusta. Pero es que no es una opción, es que la vida siempre está siendo sentida porque la naturaleza de la vida es pura conciencia. Lo que pasa es que nos hemos separado de ese sentir natural y nos hemos fugado a la cabeza donde en lugar de sentir pensamos la vida. Pero cuando por fin vamos bajando, soltando ese lugar virtual donde solemos mover y perder energía y bajamos aquí, sin ningún esfuerzo y sin ninguna elección, descubrimos que el sentir está siempre presente. Cuando el sentir está aquí, lo que pasa es que lo obturamos, lo tapamos, nos vamos, nos ponemos a pensar. Cuando soltamos todas esas evasiones y maneras de escapar, venimos aquí y el sentir está aquí esperándonos. Si es que no puede ser de otra manera. Nacimos sensitivos. Y así es tan simple cuando se puede decir que al final nos pasamos la vida huyendo de nosotros mismos. A través del miedo, de las proyecciones, de los juicios. ¿Qué huir? Del sentir. Y detrás del sentir, ¿quién está? Tú, yo, nosotros. Pura vida. Huyendo. Pura vida. Pura vida. Pues nada, ya ha llegado el momento de aterrizar y de compartir, pedir a la mente origen, de compartirnos allí en origen. Y decir que no, las personas que allí vengan a compartir con nosotros van a ser compartidas también. Que no es un lugar donde hay una persona encima del escenario, que el escenario está y está encima para que se va a ser visto solamente. Es decir, no es un lugar diferente. Y que todos formamos parte del origen, todos somos el origen, todos vamos a vivenciar el origen. Tú vas a intervenir, porque si no tengo que aposentarme aquí, con tu hijo, ¿no? Con tu hijo Ángel, Ángel Moya. ¿Correcto? Lo he dicho bien. ¿Has dicho muy bien? Bien. Te va a acompañar, ¿no? Yo conocí a tu hijo, como tú sabes, cuando firmas pasión a ver a Fidel. Y él acompañaba a Fidel con su música. La música a mí me encanta. La oio mágica para el origen. Para acompañar al origen. Y vamos a tener la fortuna de que vais a hacer un dueto. Vamos a compartir el origen desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que venimos ya haciendo hace tiempo. De alguna manera nos hemos dado cuenta de que lo que surge a través de mis palabras surge del mismo lugar del que surgen sus notas. Y que muchas veces da lo mismo expresarlo con palabras que con notas, pero hacerlo las dos cosas juntas es más intenso. Y comunicamos lo mismo de dos maneras diferentes, ¿sabes? Él siempre dice que sus palabras, sus notas, porque son siempre espontáneas, surgen del silencio. Y yo siempre digo que mis palabras surgen también de ahí porque es lo que más frecuentamos. Ese silencio como la fuente, el manantial del que surge toda nuestra expresión. Entonces, tanto a él como a mí, nos somos un poco adictos al silencio. Aunque también nos encanta hablar y tocar y compartir, pero todo eso brota de un impulso natural de ese silencio que nos encanta frecuentar y que nos une. Entonces, es bonito de hacerlo esto juntos. Nos gusta compartir esto. Sin duda. Además, el silencio yo creo que es lo más que podemos compartir o realmente es el único lugar, por llamarlo de alguna forma, que se puede compartir de corazón a corazón y compartiendo el origen. Sí, yo creo que es el único lugar desde el cual se puede hablar y se puede hacer música y se puede comunicar desde el silencio. Yo siempre digo que la palabra brota de ahí cuando estamos ahí y apunta hacia ahí. Es que si brota de ahí, apunta hacia ahí. Yo cuando leí El poder de la hora y lo tuve en mis manos, al igual que en otras obras, esto no pudo salir de ningún otro sitio que no fuese del origen. Totalmente. Es darse a par todo. Y cuando tú tienes un libro y unas palabras dichas desde el silencio, la sientes, la vibras. Y oye, el que no llega ahí es porque está tan en la mente que aún no es momento. Exacto. Y está bien. Y no pasa nada. Todo tiene su momento. Es un lujo teneros a los dos, compartiéndose, compartiéndonos, preciosos a los dos. Se va formando, mira, fíjate, antes de que tú vinieras iba compartiendo una cosa. Este origen se va cada vez más fresco, más auténtico, siempre lo fue, pero cada vez más se baña en el origen, en el mismo. Porque fíjate cómo se va moviendo el cartel, cómo surgió, digo, por qué Pedro y David Policarpo tienen que aparecer solo por el nombre. Todo vino por una entrevista que nos hicieron, mandaron una foto muy bonita y digo, no, no, al cartel. Y después digo, ¿y por qué se tiene que quedar el hijo de Dora? Y os vi, os vi a los dos, os vi a ellos, os vi a los dos, digo, venga, ahí. Y estaba viviendo y estaba compartiendo antes de tu entrar que esto es un secreto, ¿vale? Porque no se puede enterar nadie. Vale, vale, vale. Vamos a perfilar entre esta semana y la que viene y la que viene seguramente un encuentro. Vamos a ampliar ahora el domingo. Ah, ¿sí? Está sucediendo. Sí, está sucediendo. Bueno, muy bien. Personas queridas, seguro que tú las conoces, muy cercanas porque a veces me guían tan lejos. Que hay grandes maestros y grandes seres muy lejos, pero también lo hay muy cerca. Este año me he acordado de ti y de Laura, ¿no? Pero vamos a traer tres personas de aquí que son referentes y las vamos a poner también ahí al cartel y vamos a ampliar de viernes a domingo. Bueno, entonces esto va a ser... Festival muy importante. Muy completo. Sí, muy completo. Además me gustaría terminar y creo que va a ser como con música la tarde del domingo para que sea una celebración. Que siempre todavía nos queda un coletacillo ahí del proceso personal. Y es verdad que sobre todo los que tenemos cierta edad hemos pasado por un proceso árbol y ciertamente duro. Y yo siempre digo que si tú estás aquí conmigo en la ventana es porque has conocido el infierno. Porque para llegar al cielo hay que atravesarlo, ya lo saben. O al menos los que venimos de otra construcción. Igual los jóvenes vienen ya más en presencia y no se les llega, creo, no lo sé, ya podríamos hablar de eso. No se les llega a forjar un personaje tan bestia y se les permite a lo mejor ser más origen desde ahí. Y vienen más frescos. Yo veo a los jóvenes que a mí me impresionan. O sea, esto de los índigos, cristales y diamantes tiene mucho que ver ahí. ¿Vale? Bueno, a lo que voy. Terminar la fiesta con fiesta. Pero no con ruido. Con música, como tú has dicho. Da igual que sea música, que sea baile, pero desde el silencio. Hay que distinguir entre el sonido y el ruido. Y entre el silencio real y el aparente. Podemos estar muy en silencio, en postura meditativa, con el maestro dándonos aquí con la vara. Y por dentro tener ahí un ruidazo que nos morimos. Entonces quiero llegar a eso. Ver ya el origen, despertar el camino, la vía. Como un disfrute, como un gozo. Porque ya el cielo está entrando en la tierra a través de nosotros. Ya está aquí. Claro. Es que no puedes ver de otra manera. Si aquí no hay disfrute, esto no es cielo. Aquí tenemos que entrar en el disfrute. Y yo cada vez, yo sé que tú también haces retiro, ¿no? Sí, sí. Acabamos de terminar uno precisamente este fin de semana. ¿Y qué tal? Maravilloso. Ay, muy bonito. Yo cada vez que acabo un retiro, me agradezco muchísimo porque soy la que más lo disfruto, la que más aprendo, la que más casi lo necesito. Ha sido tan bello el encuentro de tantos seres aparentemente diferentes, cada uno de una edad, de una profesión, de un sistema diferente. Y todos confluyendo en un único sentir, en una única mirada, alternando el silencio y la risa, la quietud del movimiento, la danza y la meditación. Era todo, dejarnos ser, no lo hemos hecho, nos ha traspasado. Ha sucedido. Era muy bonito. Ha sucedido a través nuestro algo muy bello, como si cada uno fuéramos una nota de una melodía que ha querido ser tocada. Y, bueno, se ha confabulado la naturaleza también, tan preciosos amaneceres, un entorno tan exquisito. Un regalo, un regalo. ¿Dónde lo hace? Porque me interesa conocer localizaciones. Pues este último, y lo hemos hecho ya varias veces, allí ha sido en Tarifa, en la laguna de Bolonia. Un lugar precioso en altura, donde se contempla todo el océano, el estrecho, una maravilla. Unos amaneceres preciosos sobre el mar. Muy hermosos, de verdad. Yo hice una vez en la Semilla de Bolonia y pasé a ver la laguna, pero no he llegado a hacer ninguno en la laguna de Bolonia. Pero sí, tiene una buena, una buena, un buen sitio. Qué bonito. Sí, he visto que hace retiro. Las personas que nos están viendo ya verán tu banner debajo, donde pone, podéis seguir. Adora informarse de todo lo que hace a través de sus redes sociales y de su página web. Que seguro que está encantada de acompañarte al origen. Siempre, bueno, un acompañamiento adecuado. Y seguro que lo hace, sin duda. Donde, con su ayuda, con su compañía, va a apuntar hacia tu interior. Porque no hay guía válido que no haga eso. No hay otra forma de acompañar al origen, sino volverse el dedo, ayudarte, acompañarte a volverse el dedo hacia ti. Lo he dicho bien, ¿puede ser? Puede ser, sí. Es algo que surge de forma espontánea de mí, acompañar a otros seres humanos o inspirarles, porque es lo que estoy todo el día haciendo conmigo o está sucediendo conmigo. Sabes, ese estar ahí, vivirme desde dentro, acompañando todo lo que surge en mi experiencia cotidiana. Aprendiendo a amarlo, ¿no? O sea, al hacerlo desde dentro conmigo misma, naturalmente eso quiere extenderse. Y siempre encuentro personas a mi alrededor, ya sea en sesiones personales o en retiros con un grupo más grande. Pero es, digamos, debe ser mi vocación o mi llamada compartirme desde donde yo me muevo. Totalmente. No tendría sentido, además, yo me atrevo a hablar porque hacemos cosas muy parecidas, creo. Si no hay viaje en nosotros, ¿a dónde vamos a acompañar aquí? Es decir, estamos gozando de un lugar que no es un lugar, evidentemente, pero se entiende. Y estamos invitando a la fiesta a todo aquel que se quiere regocijar en el origen. Total. Y el origen no es, venga aquí con Andrés, o venga aquí con Andrés, o venga aquí con Andrés, ven al origen que está dentro de ti, de mí. Está dentro de ti. Exacto. Y contagiamos, quizás, con mucho proceso, con mucho desaparecer, con mucha muerte en vida, con yo que sé qué, es igual el nombre que nos pongamos. Es contagioso mucho apartarnos. Y ahí es donde sucede el ánimo de que la persona se aparte junto con nosotros y vemos cómo baja el origen, entra, se manifiesta, sucede. Fíjate, no nos conocíamos de nada, pero igual estamos como sincronizados, parece, ¿no? Podría ser. Podría ser. Es que ese lugar que no es un lugar es común a todos y somos seres. Exacto. Y yo, nosotros, yo por lo menos soy quien más lo disfruto y lo aprecio. Encontrarme cada día delante de mis seres humanos que me llevan directamente también a mi origen, ¿no? No es subdireccional. Para mí es una fiesta encontrarme estos días, por ejemplo, en el retiro. El mismo origen con formas diversas, friando a través de ojos disfrazados de muchos seres aparentes de un distinto y el mismo. Disfrazado. Es una fiesta. Totalmente. Es una fiesta. Es una maravilla. Es un lujo. Es un lujo compartir esto. Es así, cuando dices, la etimología de las palabras te dice mucho, ¿no? Cuando ya me enteré de qué persona significa máscara y que viene del teatro veneciano, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, con los diferentes personajes, ¿no? Cuando nos despersonalizamos, vamos a llamarlo así, nos liberamos de esa máscara y luego... Ahí sucede la magia. Por cierto, los retiros seguro que son buenos porque se te nota que estás rejuveneciendo. Vas para atrás, igual que yo. Tú ahora vas para atrás. Hacemos listos cada vez que vas a un retiro. No. Yo noto que algo renace. Estamos renaciendo constantemente, efectivamente. Yo me noto cada vez más niña. Y no sé por qué. Yo me miro cuando tenía 12 años y me veía más mayor. Yo con 12 no sabría decirte, pero con 30 te puedo asegurar que era bastante más mayor que ahora. Aparentemente más mayor. Aparentemente más maduro. Aparentemente más fuerte. Más seguro. Creía saber cómo tenía que ser. No lo mío, lo del mundo. Yo podía ordenar el mundo porque tenía muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí, verdad. Qué locura. Creía. Me lo creía todo aquello. Con 32 creo que fue. Sí. Con 32 se me derrumbó todo, afortunadamente. Y me di cuenta que no tenía ni idea. Sigo ahí, afortunadamente. Sigo ahí en el no sabía nada. Cada vez menos. Pero sí gozándonos. Gozándome, viendo, disfrutando, disfrutando, compartiendo. Y haciendo aquello que me hubiera gustado muy bien. Y acompañándome a través del otro. Y viajando a través del otro. Yo cada vez que tengo un retiro. Yo flipo, sí. ¿Por qué no decirlo? Lo disfruto, lo gozo. Y ahora tengo un viaje a India en la que vine. Y estoy deseoso. Porque son tres años sin ir a India. Y es como un regalo que me hago yo, sinceramente. Igual que imagino lo que estás haciendo tú a través de los demás. Ojo. El servicio también tiene una inversión en energía. No lo quiero quitar tampoco. O sea, lo que hace o lo que hace. También a la voz de entrega. Sí, pero rápidamente es compensada, digamos. Es un constante dar y recibir. Constante, constante. No hay separación. Si no, no sería verdad. No. Si no, no sería verdad. No. Cuando lo vives desde, cuando lo vivo, desde este lugar de entrega y de autenticidad y de sinceridad, no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Está siendo, está siendo, dándose a través mío. Entonces, yo soy la primera beneficiada. Fíjate, si hubiera esfuerzo en el sentido de sacrificio, sería ya la señal de que no hemos caído. Es decir, aquí ha pasado algo. Es cierto. Yo utilizo eso, la palabra de hay una inversión de energía, ¿no? Porque eso sí es cierto, ¿no? Que hay una inversión de energía, pero no lo muestra el sacrificio. Pero es muy gozosa esa inversión de energía. Es para eso. Viene, viene, viene retribuida, viene retribuida. Fíjate, yo noto la inversión de energía en los preparativos. Los preparativos que quizás sean más administrativos, más de lo de ahí, pero traíndole. Que ahí es verdad que yo personalmente no he alcanzado todavía ese punto de gozo y disfrute. No hay cosas que tengo que hacer porque hay que hacerlas y no queda otra y toca. Ahora sí, cuando se da ya el reencuentro, el retiro, el viaje, ellos tienen un parque de atracciones, ¿no? Atentos a mi trabajo, lógicamente, es donde tiene función dentro de otro grupo. Pero es un puro viaje. Esto que acabas de expresarte, yo te comprendo muy bien porque solemos, desde este tipo de mente, hay que distinguir entre el objetivo que vamos a cumplir, que será lo gozoso, ¿verdad? Y el proceso, hasta que llegamos allí, que nos hemos acostumbrado a creer que ha de ser trabajoso por su índole quizás técnica o laboriosa, de cosas que no nos gusta hacer, ¿no? Y yo te entiendo muy bien cuando dices... Como actualizar el zoom. Como actualizar el zoom que me acaba de pasar y me he puesto súper nerviosa, además. Y no llego, que no llego. Esa es la parte que yo me refería. Esa parte, esa parte que es tremenda porque además cuando no tienes familiaridad con estas cosas... Que para nosotros... Como que esto no formará parte de lo bonito, lo espiritual, lo tal, ¿no? Y para mí el desafío es que eso esté también impregnado de la misma conciencia. Mi temblor con las teclas, la falta de familiaridad con la actualización que tenía que hacer de zoom. Y por un momento me he parado, ¿sabes? Por un momento antes... Yo no sé... Si yo tengo que estar en esta pantalla dentro de un momento, me voy a dejar mover hacia ahí porque yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo se hace. Es una oportunidad, sí. He soltado todo el aire y he dicho... Que sea lo que Dios quiera. ¡Muéveme! ¡Muéveme! Y de pronto me dijo delante de ti y me parecía increíble porque ya daba por cierto que no íbamos a poder verlo, se lo juro antes. Bueno, no hubiera pasado nada tampoco. No hubiera pasado nada tampoco. Hay cosas que ocurren y bueno, es un trabajo. Cuando ocurre una incomodidad de eso, yo creo que es una oportunidad. Una oportunidad, sí, así como la hemos vivido. Y a veces las cosas no se dan como lo que hicieran. Hoy me ha dado por ahí, en vez de esperarte, digo, podría abrir y hoy voy a ir hablando con la persona que me está siguiendo, con la persona que me está siguiendo, para que me esperen. Y me ha vivido bien, siempre está bien. Siempre está bien. Muy bien. Siempre está bien. Y hoy especialmente. Hoy especialmente bien. Ya por el cambio, ya nos apasiona decirte, le hemos vuelto también de compartir con tu hijo. Vale. Y que veáis en la foto, si te apetece, podemos quedar en tu guía y podéis caber en la pantalla. ¿Por qué no? Bueno, claro. Seguro que sí. Esa magia de tocar música sin partitura solo se puede hacer de ley. Totalmente, totalmente. No, no, no. No, no. La mente necesita la partitura. La mente necesita saber qué hay que hacer después. ¿Y cómo va a sonar? ¿Y con qué finalidad? ¿Y qué ocurrirá? Efectivamente. Ya te lo contará, o os lo contará él, cómo lo vive eso. Pero yo lo veo exactamente igual que con las palabras que a lo mejor yo preveo que podrían salir de mi boca en un retiro o en este encuentro o en cualquier sitio. No tengo idea. No tengo idea porque puedo prever tal cosa y llegar y darme cuenta de que para nada era eso lo que en ese momento había que decir. Y solamente quedándome en silencio y dejándome hacer, noto, y yo misma soy la primera sorprendida y la primera que aprende de lo que toca decir. Pero está siendo dicho, no es algo que yo tengo que preocuparme por. ¿Ves? Es muy bonito vivir, aprender, ir aprendiendo a confiar en que no soy yo quien maneja el cotarro. Somos hijos de una gran vida que se está viviendo a través nuestro. Y nuestra única tarea es hacer el clip de decir, esto no es mío, no es algo que yo hago para mí. Estoy siendo utilizada para que esa vida se goce haciendo lo que quiera hacer a través mío. No soy yo, si esto no va de mí. Esto no va de mí. El momento que nos damos cuenta es que no pintamos nada, no pintamos mucho. Es verdad que eso es verdad. Yo tampoco preveo nada. De hecho, el origen, los suyos que tú me dejes, me dejes tu manuscrito porque tú llevarás seguramente una conferencia estructurada, ¿no? Y demás. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué va? Lo único que llevarás segurada... Tú diciéndole, ¿qué está hablando este? Ah, no, vas a venir al origen sin preparar un guión. Por Dios, Dora. A ver, yo lo único que noto... ¿Te imaginas que lleváramos un guión estructurado? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No tendría ningún sentido porque la vida que va a haber en este momento no tiene nada que ver con el momento en que yo hubiera preparado nada. Pero sí que a mí me gusta mirar algo en este sentido. Creo que la única preparación, entre comillas, posible es ese compromiso profundo con el silencio. Con el silencio del origen. Es decir, yo lo noto, ¿no? No tengo que prepararme un discurso nunca. Pero sí que tengo que comprometerme profundamente con la vivencia de la vida en mí, momento a momento. Desde esa conexión surge todo. Pero esa conexión es necesaria y es un compromiso profundo del que naturalmente, claro, si yo me uno a la vida, pues la vida va a poder expresarse a través mío. Pero si no, no. Entonces no me tengo que preparar nada. Pero sí, sí que tengo que estar actualizando constantemente esa entrega, ¿ves? Y eso es lo más fácil, pero también a veces lo que más fácilmente tendemos a olvidar, ¿no? Sí, claro. Es sin esfuerzo, no hay que hacer nada. Atención con esto. Es sin esfuerzo, no hay que hacer nada. Todo surge por sí solo. Aquí se puede dar muchas veces mucha confusión, ¿sabes? Porque depende desde dónde estés diciendo eso. ¿Sabes? Porque sí hay que hacer, entre comillas, algo que no es un hacer. Y es tener un compromiso muy profundo, una dedicación total a esa conexión con la vida que somos. ¿Por qué? Pues porque es ella la que lo organiza todo y es ella la que se quiere expresar a través de mí, ¿no? Entonces, mi única tarea no es preparar nada, sino unirme a eso que quiere ser expresado. Y eso sucede no antes del encuentro, antes de la conversación o antes del retiro, sino momento a momento. Momento a momento. A mí me gusta mucho puntualizar esto porque se ha puesto muy de moda esto de no hay que preparar nada, no hay que esforzarse, todo está bien, se agarrará lo que tenga que salir. Y sí, pero ¿desde dónde estamos diciendo eso? Porque como solo diga el personaje, ahí lo que sale no es la profundidad del origen, sino por lo que está fluyendo en ese momento, ¿sabes? Muchas veces no es de lo que se diga, sino de dónde se diga. Desde dónde. Desde dónde nace y hacia dónde apunta. Como Loro para la chile, como decía Muji, podemos recitarnos el Corán, el Magabarita, el Poder de la Hora, pero eso no nos lleva ni viene de ahí. Bueno, es cierto, hay que matizar eso. Ese no hacer, ¿no? Yo digo que hay una elección que hacerse en uno instante a instante. Es aquí y ahora, como tú dices, ¿no? Es la voluntad, el movimiento es el hacer, que no es un hacer, como hemos dicho. Es un acto, yo digo que la libertad, la realidad, acceso a la realidad, a la vida, es un acto de voluntad atencional. Es un acto, pero no es un acto de voluntad atencional, de estar aquí. No hay una sala de cine. Conscientemente o inconscientemente no podemos ir ahí, ¿no? Aquí. Atiendo al personaje, a la realidad que ocurre en mí. Atiendo al sentir o a lo que creo sentir. Fíjate, que ya es un matiz más fino. A lo que siento, a lo que creo que siento. Porque cuando acompaña a alguien, al sentir, entra, siente, acepta lo que ahí ocurre, ¿no? Le gusta loco, como si fuera lo gustoso, como si fuera... Pero no pienses que lo haga. De vez en cuando siempre me viene ese, pero no pienses que lo haga. Hazlo. Siéntelo. Y creo que el acceso a la realidad es un acto de voluntad atencional, como tú bien dices. Es un hacer en que es un guiado. Es la única decisión. Sosteniendo eso, sin sostener nada, que ya es más complejo de digerir. Y es más complejo de digerir. Sí, es cierto. Es muy bueno que se haga. Porque hay matices. Hay cosas que pueden evitar, depende de dónde se oiga también. Sí, sí, sí. Lo mismo es muy diferente. Si surge de la autenticidad y de lo profundo, y del compromiso total de eso que tú acabas de decir. Esa elección, esa voluntad. Lo único que tenemos realmente que hacer es elegir desde dónde quiero vivir esto. En este instante, ¿qué elijo ser? ¿Qué quiero ser? ¿Un personajito evitando o apegándome a cosas? ¿O el espacio profundo que contempla todo esto y que permite todo esto? En esa elección está todo. Y es una elección momento a momento. ¿Elegir vida o elegir muerte? Al final de eso se trata. Que curiosamente elegir vida es elegir la muerte en vida. Ay, vaya, vaya, qué volviendo palabras que tiene Andrés Chis. En una ocasión traje a Fidel, a nuestro amigo Fidel. Tú tienes amistad con él también, ¿no? Se dijo a los compañeros. Él para mí era un referente. Un ser muy generoso. Y en una ocasión que me levaba de la muerte, como me estudia. A lo que me parece, ¿no? Después de una que me traje en una ocasión. Pues yo lo presenté. Que por cierto, la Virgen ya retomaron la presentación. Porque yo soy todo eso. Y más. Voy a volver a presentar también. Me siento, me apetece hacerlo ahora. Igual que ahora, estoy haciendo las entrevistas. Me voy a ayudar con eso. En el encuentro. Yo me voy a ir en la entrevista. Iba a presentarlo y dije, bueno, solo espero que cuando termine este encuentro con Fidel hayamos muerto todos un poquito más. Y espero que muráis un poquito más. Pero ojalá muramos completamente. Dije algo así. De golpe y porrazo en los minutitos de presentación. Y después la cena me dice, Fidel y Andrés, que es que machos que no han puesto ni más se limpian ni nada. Tú has llegado así. Un poco más salen corriendo algunos. La verdad es que es una maravilla de... Una avanzada. No está este año porque no está. No se está moviendo de Madrid últimamente. Pero bien ir a Madrid a hacer algo con él. Bien no se mueve. Si la montaña no es así. Vámonos a la montaña. Vámonos. Vámonos a la montaña. Vámonos a la montaña, vámonos ahora. Vámonos a la montaña. Me apetece verlo y una buena cosa, montar un encuentro en Madrid con él. Está. Mira, a ver. Una maravilla. ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos años de servicio? ¿Quién hay? Tenemos todo un poco. Oye, qué gusto compartir contigo, Dora. Qué fácil. Fácil, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a ser complicado? Para los niños es fácil compartir. Es verdad. Es simple. Es simple. Te juntas a jugar. Vamos a jugar. Y que sí es que hacemos cosas tan parecidas. No estamos tan cerca y hacemos cosas tan parecidas. Que al final, origen, tú lo sabes bien, por lo que estoy sintiendo, es una excusa que me busco para compartirlo. Igual que los retiros, igual que una consulta, igual que el viaje. ¿Qué más cosas hace? Aparte de escribir, de pasar consulta, de hacer retiro y de venir a origen. ¿Qué más cosas hace, Dora? Vivir cada instante con pasión. Bueno, claro. Si las personas quieren compartirte, quieren beber de tus fuentes, quieren disfrutarte, disfrutarte. ¿Qué te refieres para personas? Bueno, pues no sé, a ver, ¿qué más hago? Bueno, hago, aparte de retiro así de fin de semana, también vamos a empezar a, bueno, ya hemos empezado a hacer también retiros de un día, mensuales. Yo también en COIN hemos empezado a hacer uno y vamos a seguir por todas las, quizá en más sitios, Granada, vamos a ver. Mis libros, pues como tú has dicho, siguen siendo una fuente de conexión con nosotros mismos. Yo misma, siempre digo, sigo conectando con la fuente que los originó, leyéndolos, cojo cualquier párrafo y digo, ¿quién ha escrito esto? Y sigo nutriéndome de sus páginas. Son libros de acompañamiento, ¿sabes? Tanto de la fe al ser, como la abundancia de esta servida. Son libros para acompañar nuestro viaje interior. Y bueno, pues estos, tengo mis sesiones privadas cada día, aquí en mi consulta, retiros. Y de vez en cuando, pues me invitan a sitios como Origeno, me invitan a hacer charlitas fuera aquí por la web. No mucho más, ¿eh? Aparte de eso, vivir, como te he dicho, cada instante, como va surgiendo, ¿sabes? No sé qué más decirte, ¿no? No es mucho más. Y toda esa parte de la que no hablo es que muchas veces, ¿sabes? Lo confieso, la fuente de la que surge todo lo demás que es más visible. Yo pasé mucho tiempo de mi vida despreciando todo lo que no se ve. Mucho tiempo de mi vida llamando ordinario a lo que no se ve. Y ahora me doy cuenta de que cuanto más habito lo que no se ve, lo anónimo, lo que aparentemente no brilla, y lo lleno de ese brillo, más eso se convierte en una potente, un dinamizador de todo lo demás. No hay momento que desperdiciar. Y para mí es maravilloso, ¿sabes? Conquistar lo aparentemente sombrío, lo aparentemente ordinario. Llenarlo de la misma conciencia que llenaría pues algo que está viendo todo el mundo. Cuando yo esté a lo mejor en Origen, subida al escenario, mi mente podría decir, ah, pues esto es más importante. Que cuando tú estás en tu cocina haciendo eso que tanto le gusta a tu familia. Y a mí esto no es solo un concepto, es que me lo he tomado muy en serio, Andrés. Me he tomado muy en serio que quiero que cada instante de mi vida sea igualmente definitivo, luminoso y verdadero. Y que no hay diferencia, no hay niveles entre lo que se ve y lo que no se ve. Por eso me siento tan feliz y orgullosa de decir, me dedico a vivir cada momento. Momento que aparentemente no es nada para la mente, es todo para la vida. Porque ella está en todo y no está en unos sitios más que en otros. Y no está en los lugares que brillan más que en los que no brillan. Y está pidiendo que los incluyamos, que incluyamos en esa luz y en esa conciencia todo lo que la mente descalifica y desprecia. Y para mí esto es enorme. Yo creo que he nacido para ofrecerme este regalo y ofrecerlo también. De conquistar las áreas despreciadas por la mente con la luz de la conciencia, ¿sabes? Y descubrir que ahí hay la misma vida, el mismo origen, ¿ves tú? Es algo que me apasiona esto que te estoy diciendo ahora, se me nota, ¿verdad? Sí, es... A menos estoy en eso que no se ve, ¿no? Y me apeteció decir cuando lo decía, más soy, ¿no? Exacto. No estoy en eso que no se ve más soy. Ahí como ocurre como un deshacerse, ¿no? El personaje. No se habita. Total. O te dejas habitar por el origen. Además te habita la realidad, se va deshaciendo. Lo fácil. Sí, 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 total. Total. Porque es muy doloroso esa escisión entre lo que brilla y lo que no brilla. Lo que se ve y lo que no se ve. A mí me encanta cuando, antes de aparecer en algún escenario o en algún evento, tratar todo lo que llamamos preparativos con la misma sacralidad que cuando entro en algún sitio donde voy a hacer visible los objetos que toco, ¿no? Y a veces por hábitos se me olvida y digo, chichichich, eh, eh, eh. La buena. Esto es tan sagrado. Esto es tan sagrado como cuando tú estás ahí y la gente te ve aquí en el baño, apresurada. Esto es tan sagrado como cuando tú sales a un sitio visible. Me encanta esto. Me llama. Necesito hacerlo y compartirlo para que se haga cada vez más mío. Unidad, unidad. La vida es sagrada en todas sus aspectos. Es que sí. Al final todos entramos en algún grado, en algún momento en eso de... Dejamos de disfrutar un poco el camino. Eso es. Pensando en la meta. Eso es. De estos preparativos que son menos agradables, seguramente. Según la mente. Según, pero no dejan de ser sagrados. No dejan de serlo. Y oportunidades para... Para llegar, para ser, para estar, para vivir, para ser. Para respirar. Para morir también. Para vivir y para morir, que hace esto alucinante y es tal cual. Desde ahí, desde el origen, podemos hablar. Morir como un acto gozoso. Para acceder a la vida. Y desde la mente sería lo inverso. En el lugar donde se dice es crucial, porque puede significar el opuesto. O aparentemente el opuesto. Muchísimas gracias, Dora. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Una alegría. Es un bonito primer encuentro. Y seguro que será más. Y hablaremos con Carmen. Si otro día se une tu hijo y tenemos un encuentro los tres. Vale. Fenomenal. Muy bien. Y seguimos con el rumbo a Origen 23, mayo del 2020. Disfrutando de cada paso hasta ahí. Eso es. Eso es. ¿Vale? Disfrutando de cada paso. El camino. Y seguro que eso gira cositas por el camino. Ya verás. Totalmente. Ya estamos en Origen. Eso es. El viaje ha comenzado ya. El viaje ha comenzado ya y no es una palabra manita. No es que estamos viajando ya. Y que sí. Y que sí. Muchísimas gracias. Que espero tenerte por aquí en más ocasiones. Y vamos hablando. Bien. Perfecto. Ver dónde nos llegan. Gracias. Venga. Origen. Chao, chao. Gracias a todas las personas también que nos siguen y nos van a ver. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.